Luego se viene la mano y ahora, seguí la frase. En malos pensamientos, seguí la frase. ¿Cómo? Un espacio en blanco, negro, para que vos lo llenes. Seguí la frase. Hoy la frase es... Me tiento de risa cuando veo... Betty, me tiento de risa cuando veo a Tori decir lo que vamos a aumentar en el PBI. ¡Qué la parió! ¡Qué gana de reírme me da! Me tiento de risa cuando veo... Me da risa cuando me miro al espejo, a la panza que tengo. Y el pajarito ya está viejo. Me tiento de risa cuando veo... Me tiento de risa cuando veo las campañas de la presidencia de nuestra República Oriental del Uruguay por la televisión contra la marihuana ahora. Sí, primero la legalizan y después advierten que es mala para el cerebro, para el corazón, para la vista, para todo. Hasta para el or... no voy a decir que es mala. Me tiento de risa cuando veo... ¿Sabés qué me causa gracia? Cuando veo a Julio Ríos queriéndose defender el que es un baldoso afloja, salpica para todo el lado. Y menos mal que no le pegaron, porque si no, cantas al himno. Gracias. Me tiento de risa cuando veo... ¡Por favor! Bueno, quiere terminar de fundir al frente amplio. ¡Ah, dale, Sandy! ¡Tirate, total! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde vas a ir? ¡Ja, ja, ja! Me tiento de risa cuando veo... Hola, Peti, me muero de la risa, porque se quejan del país, se quejan de todo. Lo único que te acepto es la inseguridad. Pero se quejan del país, salen todos a veranear, la ruta interloanearia hasta Punta del Este, hasta Rocha, está todo el lado lleno de gente, en enero y febrero no queda nadie en el país y se quejan. Se quejan de la nasta, se quejan de esto, se quejan de lo otro y sigue todo igual. O sea, se quejan de lleno. Entonces, somos un país contra. La verdad, explícamelo, me río, me mato de la risa. Hablan, hablan y después terminan haciendo, el consumismo lo está comiendo. Me tiento de risa cuando veo... Me tiento de la risa cuando veo a los informativistas nuestros, porque ni siquiera opinan cuando un periodista de verdad descubre corrupción. Y eso es lamentable, porque también les afecta a ellos. Yo diría que se jueguen por el Uruguay y si no, que miren informativos argentinos, que ahí no se salva ningún gobierno de turno y aprendan. Feliz día a los periodistas de verdad que siempre se la juegan. Me tiento de risa cuando veo... Me tiento de la risa cuando veo tantos uruguayos apurados. Me tiento de risa cuando veo... Me tiento de risa cuando veo a la vieja chota de mi patrona con todos los dientes pintados cuando se pinta la boca. La odio, es una rutiva. Me tiento de risa cuando veo... Me muero de risa cuando veo la grabación de cuando el colono hizo calentar al presidente de la república. Mucha facultad, mucho soy el señor profesor, mucho jefe de estado, mucho superhéroe, pero a la primera de cambio, cuando le dicen cosas que no puede retujar, me sale el cantito de la pesa. En el cargo que está, no puede darse ese lujo. Me muero de la risa. Me tiento de risa cuando veo... Me tiento de risa. ¿Qué le pasa a este? Cuando veo a Tony decir... ¡Que estamos bárbaros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hijo de... ¡Ja, ja, ja! Es malos pensamientos... ¡Ja, ja, ja! ¿Y se sigue riendo? ¡Ja, ja, ja, ja! Es puro sentimiento inmeciente... Nos vamos a la... La gente está loca. Nos vamos a la pausa, se viene la mano. Luego de la pausa, se viene la mano. Y tenés desde ahora hasta que termine la pausa para poner Luna al 101.7. Entradas dobles para ver Soy Luna en Montevideo. Montevideo 93.5